Yeah, yeah, un sin R Yeah, turn it up, es solo real Ni hook, ni glove, ni glove, esto es trabajo duro, niño Hey, hay que ponerte a estudiar Vamos, I'm ready when you earn So check, 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 a mirajo Ya me que esperas si quieres notado que Si fracaso ya no hay manera que Ya no hay más que perder Aquí viene el próximo fin Y vamos a aprovechar el tiempo que nos queda aquí Si, si, men, entiende que te engañaron Gastraron la idea y muchos de hoy lo malinterpretaron Claro, quien no quiere ser exclusivo Pero es que hay que sudar sangre Y si no lo aceptas, jodido el mío Que así ni hemos dormido en tres días por juego mío Que no es tu sueño del rap ¿Acaso, niño, entrometidas? A que no son bienvenido Entiende que nada de esto es aquello que usted pretende Y no es como lo ven, ni comprende, men Es que aquí hay que comprometerse, negro Y saber defenderse es de medio en la selva Y aquí no pisa ninguno Hinsen, Henry y yo sabemos cómo patearle ese culo así Que mejor ensaña, escriba o retírese, playa Peguel, esto no es de poner a ver que sale Ya que aquí no hay tiempo para equivocarse, hermano Lo que se vino a hacer, se hace Respeto, respeto, se gana con acción y no se pide No voy a apoyar un pseudo rap Ni porque seas convivio y conmigo Los que caminen tienen que ser persistentes Solo los peces muertos van con la corriente Quieren follarse groupies en el buffer En hotel que te conozcan por doquier Drogarte como lo hice ayer Tener tu vida hecha a perder Y pagarte la cuantidad y darte lujo con todo lo que has escrito en el papel Claro, cualquiera quisiera eso Poner a los suyos bien y ver que no es tiempo perdido Que no fue solo otra etapa que se fue al haber crecido Tener bien merecido el fruto después del proceso Que es arduo y fatiga No pidas descanso No flojes el vaso, aquí no ganarán los mansos Vemos lo que otros dos muñecas, no voy a volver NCBRO es mi nuevo orden, no nací para perder Bitch, make me king We are soldiers NCR90S Con el sabueso Disciplina Yeah Buenas